Baila, un, dos, tres, cuatro Es lo que te gusta mami, es lo que te gusta bien sabroso Es lo que te gusta mami, es lo que te gusta bien sabroso Es lo que te gusta mami, es lo que te gusta mami Es lo que te gusta bien sabroso, es lo que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Es lo que te gusta mami, es lo que te gusta bien sabroso Es lo que te gusta mami, como si fuera dulce de coco Es lo que te gusta nena, es lo que te gusta mami Es lo que te está gustando, espero que te lo apretes Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Y a bailar bunda dice Mi puta, jeje Voy de fiesta en fiesta, de fiesta voy Voy de fiesta en fiesta, de fiesta voy a bailar Con el cuerpo, con el cuerpo, con el cuerpo, es tan sensacional Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Vamos a divertirnos, hasta que amanezca Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta O vamos a rena, hasta que amanezca Hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo junta bailaré Y la cintura moveré, y la cadera quebraré Hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo junta bailaré Y la cintura moveré, y la cadera quebraré Y muévelo, y muévelo, y muévelo, y muévelo, muévelo, muévelo Y muévelo, ay, ay, ay La china Y ahora iba yo Contaré la historia de una famosa persona Cuando la conocen con el apodo de Jonah Cuando la conocen con el apodo de Jonah Tu marido dice, ya no sé qué hacer con ella Quiero van los bailes y se lleva una botella Quiero van los bailes y se lleva una botella Se arrancan la banda con la primera canción Y la llena luego, luego busca bailador Y la llena luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la chona se mueve, y la gente le grita Lo mejor que la chona, para la quebradita Y la chona se mueve, algo que le toque Ella baila de todo, nunca pide su trate, vea Con este ritmo, se mueven todos Este es el baile del tocadazo Con este ritmo, se mueven todos Nadie se puede quedar sentado En tu canazón, en tu canazón Este fue el ritmo que todo fue optimado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el tuca, 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 nazo Bailemos con el tuca, bailemos con el tuca, 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 nazo Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto me voy a venir, cerquita de mí Yo vio la culebra, mirando hacia mí Yo grité, ay la culebra Yo grité, ay la culebra La gente se ha leyendo, mirando yo nomás Joditos asustados comenzaron a gritar Uye José, ven Baja, cuidado con la culebra Te muerde los pies Ay, si me muerden los pies Yo no puedo caminar Si me muerden los pies Yo no voy a poder bailar Echa pa' allá Ven Pa' acá Cuidado con la culebra Te muerden los pies Regresamos Se quedan DJs